Esta noche, en Qué Bonito Amor, otro accidente en el escenario... ¡¿Quién le echó al cenar al piso?! ...desata un recorrido hacia la verdad. Con razón yo sentía que había algo raro en el accidente de María. ¿Qué? La sospecha se confirma. Ya que impuso o sea, a propósito para que María se accidentara y así perdiera al bebé. Y el crimen del vida... Se está poniendo interesante el asunto, ¿no, el Víctor? ...podría descubrirse. Te verías muy mal detrás de las rejas. ¡Qué Bonito Amor! Esta noche a las 10.9 Centro, por Univisión. ¡Gracias! ¡Gracias!